que pensaste que no tenía sonido el vídeo hola cras sean bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal hoy quisimos como cambiar el día de una vez allá llegar a hablarles entonces vámonos con el único código que yo te puedo dar certificación así con un sello de que te va a funcionar pero a las personas que no les que no lo han utilizado que el resto que lo utilizo pues falla no te va a funcionar en fin ese era el código que yo te puedo certificar y de aquí para allá pues no te puedo certificar absolutamente nada wey ok así que no te enojes conmigo si pierdes tus seis minutos aquí pues trato de mejorar todos los días trato que el canal sea funcional entonces chico ross el día de hoy con más códigos y más novedades porque tengan presente que este canal no sube sólo códigos sino todo tipo de novedades eventos bugazos trucazos todo y sube un poquito de información de pkxdc me entienden chicos entonces ojalá me den su épico y chulongo apoyo es lo que necesito en serio que me apoyen que me den su cariño y amore porque es que me tienen sala es una mentira que no en serio yo agradecido con el de arriba por las pocas personas que me entran al canal quisiera que fueran muchísimas más personas que se tomaran el tiempo de ingresar aquí y ver lo que puedo hacer y lo que puedo ayudarlos yo sé que mucha gente está viendo que los códigos no me están funcionando yo sé chico eso lo sé pero no te fijes en eso fíjate que todos los días me levanto a las 5 de la mañana a ver qué les hago en serio todos los días me mató mi cabecita si yo será que esto sí será y unos vídeos me han funcionado pero otros mi madre web entonces yo desearía que pues me dieran su épico y celciapoyo y que no se enfocara en sólo ver mis códigos porque es que este canal no sube sólo los códigos sube todo lo relacionado con las agendas semanales y más y épica información diariamente que sé que va a ser más más como se es la palabra más productiva de esa no es pero te va a servir muchísimo para ti o sea si tú si eres jugador de fred pues sé que te va a servir muchísimo y sé que te va a dar algo muy interesante pero todo depende de que ustedes se animen a ver los códigos a ingresar al canal a tomarse su tiempo porque en serio y todos los días traigo un nuevo contenido ya creo un pocotón de cuentas ya no fui para para vivir para todos sus países en las regiones obviamente y creé cuentas para sacar información como cómo va a llegar el criminal verde todas esas cosas ahí en mi canal porque ya en otras regiones ya está el evento ok pero pues obviamente papi latán papi garena latán siempre es la última y ojo somos la región que más diamantes le consume mensualmente no anual mensualmente no sé por qué pero es así y somos los últimos en todo en serio todos los eventos ya llegaron ya en las distintas regiones que tiene cada país por decirlo de esa forma que entonces como siempre somos los últimos pero 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 pues ahí estamos ahí andamos ahí vamos ok así que continuamos acá probando estos desastres de códigos que me encuentro por ahí ya que son códigos que me encuentro en páginas canales así como para variar ok para no no quedarme ahí estancado porque están difíciles en serio y mucha gente se enoja conmigo porque es que dice que no que no les va a funcionar y que esto y que lo otro proponen bueno o sea cada código tiene una región si obviamente pero no se me desanimen cras no se me desanimen no se me agüiten como dicen por ahí porque pues obviamente se trata de hacer lo que se puede con lo que hay con lo que se encuentra yo tengo una lengua seca de tanto hablar en fin ustedes ven que yo veo mucho tiempo si es que yo tengo un tiempo determinado para todo si no lo hago bien pues obviamente no no va a funcionar entonces coloquen cada código así como va cada evento así como viene para que pues no tengan ningún tipo de inconveniente ok ya estamos llegando al final del vídeo ojalá interactúen pues yo estos días les estoy estado diciendo que interactúen ahí mientras ven mi el directo ahí en vivo pues vayan conociéndose un poco más o sea somos una familia ok algo dispersa porque a veces se dispersan mucho pero ahí están a veces a veces si me acompañan wey entonces yo creo que va a seguir este y ya espero les haya ayuda esta corta información chicos gracias por su apoyo con su comprensión déjenme un épico like a eso y nos estaremos viendo acá muy pronto hasta la próxima